Lo que sí hice como gobierno provincial del Azuay es plantearle al señor presidente lo que hemos considerado o consideramos fundamental para el Azuay. En primer lugar, la mancomunidad de lo público a lo público. Le hemos manifestado al señor presidente la absoluta necesidad que tenemos de que se nos otorgue Chaquilcae, el sector de acceso a las cuencas del Paute, que es precisamente el espacio donde tradicionalmente se desarrollan los carnavales del Azuay. ¿Por qué? Porque con esos recursos podemos sostener buena parte de la vialidad rural Azuay. La petición que usted plantea no se va a cumplir en su administración. Yo considero que es posible avanzar todo lo que podamos para sacar. Mire, lo que usted señala es ubicado en el pretérito futuro de tal vez, quizá, no señores, aquí trabajamos a pulso. A cada instante hemos ido señalando. Por ejemplo, el modelo de equidad territorial. Por eso le decimos, el proceso es larguísimo. A ver, no, no tan así. Mire, el modelo de equidad territorial lo hemos planteado hace un año. Y en este rato estamos comprometidos en presentar el nuevo modelo que tenga que ver kilómetros de vía con productividad. Y ahí quiero hacer una puntualización muy necesaria. Es la productividad de las economías pequeñas hacia abajo. Las economías campesinas, medianas y pequeñas hacia abajo para que haya un indicador de esa naturaleza. Porque lo otro significa el pensar en las grandes capacidades agroindustriales. Y eso es lo que nosotros hemos cuestionado. Eso es precisamente lo que hay que cambiar. Y lo que vamos a hacer, como siempre hemos hecho, señores periodistas, para todo lo que esta administración ha hecho en un año, cinco meses, ha sido en diálogo y en consulta con los alcaldes y con los presidentes de junta. Nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos para hacerlo. Es más, tenemos una propuesta que la hemos venido trabajando.